Hoy estamos en la marcha por la ciudadanía plena LGBT. En la marcha vamos a encontrar de todo. En la marcha vamos a encontrar las diferentes expresiones del ser humano. Todo lo que la gente como se quiera auto identificar. Vamos a aprender que la diferencia es una riqueza. La diversidad no es un problema que tal que todos fuéramos iguales. Esto sería aburridísimo. Hoy está reunido toda la comunidad LGBTI marchando por sus derechos y por lo que le gusta. Quiero que mucha gente nos apoye. Papás que definitivamente no apoyan a sus hijos. Apoyen lo que esto no es una enfermedad. Aquí estamos. La diferencia nos une. No por ser diferentes somos ciudadanos de segunda clase. Esta es una apuesta del alcalde Enrique Peñalosa. Disminuir la discriminación y que todas las personas tengan igualdad y acceso a oportunidades. Que seamos más tolerantes y que haya más igualdad con todos. Muchas gracias por ver el recomendador Enrique Peñalosa. ¡Gracias!